Sus canciones, muy buena música, él es Luis Espinosa y vamos a escuchar dos rolas de él que la verdad canta bien frego Una increíble voz, escúchenla ¡Vámonos! ¿Qué tal, qué tal Chihuahua? Muy buenas tardes, es un placer que me hayan invitado y pues feliz 14 de febrero Feliz día de San Valentín, día del amor y la amistad y bueno, pues vamos a comenzar con una canción para todos aquellos enamorados, enamorados y enamoradas Una chica de ojos verdes Mirarte a ti Es como mirar las estrellas Antes de dormir Es como tener tu fragancia de cerca Es que todo es tan bello Porque te tengo a ti Cuando te conocí Mi mundo se iluminó Aunque esa noche vestías de gris Pero el verde de tus ojos Hizo que mi corazón Palpitará Y ahora sé que es por amor A ti Y hoy Te quiero Tú eres por quien yo me desvelo El motivo por que yo amanezca Feliz Porque tengo tus dulces besos Tus abrazos y frases Tus abrazos y frases De aliento Te quiero Te quiero A ti Porque el estar a tu lado Parece un sueño Es que todo es tan perfecto Quizás somos Y no lo quiero aceptar Tal para cual Y hoy Te quiero Tú eres por quien yo me desvelo El motivo El motivo por que yo amanezca El motivo por que yo amanezca Feliz Porque tengo tus dulces besos Tus abrazos y frases Tus abrazos y frases Tal para cual Tal para cual Muchas gracias Que la sigan pasando Y viene una canción Que también Pues es de esa personita Que en tan poquito tiempo Se convirtió En alguien tan especial Y para ella Se escribió la canción Del sencillo Del disco Cortesía de la casa Esta canción para ti Esperemos Y de usted Quisiera que supieras Lo que estoy sintiendo Es algo tan grande Que no tiene explicación Tienes que saber Esto no es una simple canción Son solo palabras De mi corazón Apenas te conozco Y ya te estoy queriendo Me doy cuenta Porque he pasado un minuto Y ya te echo de menos Pues al ver Tus lindos ojos Me doy cuenta Que te piensa Todo el tiempo Cierra los ojos Y escucha por favor Que Mi amor Es corticia De la casa Es algo que guardé Durante mucho tiempo Esperando Que llegara La persona Indicada Lo que más Anhelaba Mi amor Es cortesía De la casa Paso días enteros Pensando En que debo En que debo hacer Para tenerte a mi lado Y tal vez Cuando escuches Esta canción Pensarás Que estoy loco Pero por favor Pero por favor Date cuenta Que Mi amor Es corticia De la casa Es algo Que guardé Durante mucho tiempo Esperando Que llegaras La persona La persona Indicada Lo que más Anhelaba Mi amor Es cortesía De la casa Uno Muchas gracias Muchas gracias